Bienvenidos a otro video más, ahora venimos con la Este video Argentina se impuso ante Venezuela 3 goles por 1 en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 en el cual Lautano Martínez abrió el marcador al minuto 46 de cambio entró Joaquín Correa en el minuto 70 marcó el segundo tanto para la Argentina 3 minutos más tarde volvió a aparecer con otro gol entonces Joaquín Correa anotador de un doblete en el minuto 93 ya terminándose el partido una polémica ahí con el VAR y se pitó penal a favor de Venezuela en lo cual Jefferson Sotelto marcó el tanto 1 para Venezuela entonces Argentina gana 3 a 1 y se preparan para la siguiente ronda para el siguiente partido que es con Brasil visitarán Brasil y los invito a que se suscriban si no lo han hecho y que me dejen esos likes bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!